En Washington, el presidente Barack Obama instó al Senado a que derogue una ley que prohíbe a los homosexuales salidos del clóset a prestar servicios en las Fuerzas Armadas. Obama dijo que la legislación debilita la seguridad nacional y viola los principios de justicia e igualdad fundamentales para los estadounidenses. Obama se manda a correr antes que el Congreso caiga en manos republicanas que le rechacen cuanta ley presente. Mientras, la secretaria de Estado Hillary Clinton está metida en tremendo rollo con la divulgación por Wikileaks de los cables secretos de las embajadas estadounidenses desde 1966 a la fecha. Ya se habla hasta de Cablegate, en referencia al Watergate que le costó la presidencia a Nixon. Hillary afirma que el fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, ha puesto en peligro la seguridad nacional y abogados de agencias de seguridad investigan si podrían juzgarlo bajo la ley de espionaje. Siempre hay un juego que te ve, siempre una mirada te sorprende. Siempre hay un juego que bebe en silencio lo que pasa a tu alrededor, he esperado una oportunidad para entregarte el amor. Siempre hay un juego que te ve, siempre una mirada te sorprende. En la escuela, en el trabajo, donde quiera que te encuentres, siempre hay un juego que te ve, siempre hay un juego que te sorprende. Pero es para tanto. Las últimas revelaciones de Wikileaks solo han sacado a relucir la chismografía de las embajadas estadounidenses, que si el presidente de Rusia, Putin, es machista, el de Italia, Berlusconi, un vacilador y un mujeriego, y el de España, Zapatero, un socialista trasnochado, y que Cristina Kirchner puede que esté tostada del queso. Nada que sea mentira. Quizás Assange, físico, matemático y violador de ordenadores, sea una bola de peligro. Julián está mandado a meter preso por un tribunal sueco por el supuesto delito de violación. No de ordenadores, sino de mujeres, y evalúa pedir asilo político en uno de tres países por donde podría trabajar seguro. Suiza, Islandia y Cuba. Ahora sí me doy cuenta que Hillary Clinton tiene razón. Este australiano es un peligro. La obra teatral Santa Cecilia, ceremonia para una actriz desesperada, la escribió a Bilio Esteves para Vivian Acosta, quien la estrenó en Cuba. Veamos estas impresionantes fotos de Vivian Acosta, caracterizada como Santa Cecilia. La obra teatral Santa Cecilia. Atención Miami, tienen la oportunidad de sumergirse en la Santa Cecilia original, disfrutar de Vivian Acosta que emerge de las profundidades del mar para reconstruir con su actuación la memoria, la música, la luz de la Habana. Santa Cecilia con Vivian Acosta, bajo la dirección de José González, se presenta el viernes 3 y el sábado 4 de diciembre en el Teatro Estudio de Miami, en el 2500 de la calle 8, en el corazón de la pequeña Habana. Y del otro lado del mar, en la Habana Real, de calles destruidas y aceras llenas de hueco, la cantante Miriam Ramos sufrió una caída. Le partió una cadera. La llevaron al hospital Calixto García, donde no tenían con qué realizar la cirugía. Y un amigo de Miriam, el pintor Manuel López Oliva, envió la noticia por e-mail al mundo. A López Oliva, inmediatamente le retiraron el servicio de correo electrónico. Y ahora escuchemos a Miriam Ramos en una canción que convirtió en un clásico. Mariposa, de Pedro Luis Ferrer. Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no hay dolor en el mundo. Soy tu amiga, soy testigo de cómo sin daos no vives. Eres la paz, tú persigues al que te mata el amigo. En tu dulzura me abrigo y entrego mi mente pura. Así la vida me dura, eternamente la vida. Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura. Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura. Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor del mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor del mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor del mundo. Pero Luis Ferrer, a mediados de los años 80, componía y cantaba canciones que criticaban directamente a Fidel Castro. Y claro, lo desaparecieron de la radio y lo interrogaron más de una vez. Al cabo de los años le permitieron viajar a Nueva York. Se presentó con Alberto Álvarez en un club del East Village y entonces le pedí una entrevista. Me miró sin mucho interés y me dijo, pídesela a él. Y me señaló un personaje con cara de pocos amigos, el seguroso que los acompañaba. ¿Lo entendí? Claro que lo entendí. Pero Luis regresaba a la isla. Lo habían resucitado y no quería morirse de nuevo. ¿Debo dudar de la honestidad y el valor de Pedro Luis Ferrer? ¿Por qué no quiso hacer declaraciones a la prensa? ¿Por qué no quiso quemarse en su propia hoguera? ¿Debo condenar a los aldeanos por decir en Miami que no están en contra de ningún gobierno? ¿Debo juzgar a Pablo Milanés porque puso su música al servicio de la revolución? Una revolución equivocada, sabemos. ¿O sumarlo al futuro de Cuba por sus declaraciones de ahora? Dejo las respuestas a los lectores o televidentes del diario de Cuba. Escriban sus comentarios. Y aquí va Pedro Luis Ferrer y su guaracha, cubano 100%. Como que mi Cuba es cubano 100%. Mañana desceraré pasaje en el aeropuerto. Mañana desceraré pasaje en el aeropuerto. Como que mi Cuba es cubano 100%. Cuba como un espejo, si repartimos varios. 1 a 100% si primero lo que ve adentro 1 a 2 con el pecho si va a partir un paquete 1 a 100% si primero lo que ve adentro 1 a 100% 1 a 100% mañana reservaré el pasaje en el aeropuerto mañana reservaré el pasaje en el aeropuerto y lo viajaste en el sur a conocer la pureza y volver como un cubano 1 a 100% si primero lo que ve adentro 1 a 100% si primero lo que ve adentro